hola amigo de youtube mi nombre es wonder encarnación y le voy a enseñar cómo editar con vídeo pad bien abrimos vídeo pad luego que abrimos vídeo pad vamos a acá a multimedia luego que estamos en multimedia le damos un clic izquierdo aquí vamos a buscar el vídeo que deseamos en la carpeta donde lo tenemos ubicado bien déjame darle a vista miniatura para así ver cuál es el vídeo usted elige el vídeo que usted quiere en este caso yo voy a elegir uno este voy a elegir este no mejor este y luego que elegimos el archivo le damos abrir luego que le damos abrir esperamos a que cargue el vídeo bien está cargando el vídeo este programa es bien fácil y sencillo en sólo dos o tres días aprendía cómo editar vídeo hice un vídeo bien que a la gente le gustó mucho ya que tenemos el vídeo acá aquí le damos a vista previa este es el vídeo que elegimos y queremos el vídeo ponerlo acá abajo entonces vamos a hacer lo siguiente pausamos y le damos a esta flechita verde que está localizada aquí bien y ya tenemos el vídeo aquí abajo y aquí podemos reproducir aquí podemos ver los cambios que vamos haciendo de este lado de vista previa bien aquí entonces cada cambio cada efecto que le pongamos el vídeo se va a ver de este lado vamos ahora a cortar vamos a cortar la parte que no queremos dejar 6 Constitucimos este reproducimos y por ejemplo queremos cortar esta parte le damos ubicamos om такого financia donde queremos cortar y le damos 1 2 De いる 2 3 5 Clic izquierdo, dividir Y reproducimos hasta donde queremos cortarlo Por ejemplo, reproducimos Yo lo voy a pulsar ahí y le doy a dividir de nuevo Luego que le di a dividir Podemos observar que esta parte esta sombreada La parte que no deseamos, tenemos siempre que tener en cuenta En que este sombreada Bien, yo lo voy a aumentar un poco más Para que se vea bien claro Bien, ahí está Y tenemos que darnos cuenta que este sombreada Damos clic derecho y eliminar Clic seleccionado También le podemos dar a delete, suprimir o borrar Como esta es la tecla suya Bien, ya que hicimos eso Damos a reproducir Y vemos que esa parte ya no está También Podemos cortar por ejemplo Le damos a dividir Y lo podemos poner Podemos dar un clic derecho Y le damos a duplicar Y le damos a duplicar clic Aquí tenemos dos veces el mismo clic Seleccionamos uno Vamos a dejar el primero normal El otro vamos a ponerlo en cámara lenta Para eso vamos a efecto En efecto Vamos a velocidad En velocidad Lo ponemos en cámara lenta Esto es disminuyendo Bien, ven como se va ampliando Y también podemos Ponerlo en cámara rápida Como usted desee Yo lo puse en cámara lenta Ahora le damos a reproducir Y podemos observar Que está en cámara lenta Aquí podemos observarlo en cámara lenta Todavía está cargando El efecto Bien Podemos ponerlo también En cámara rápida Aquí Bien También podemos Seleccionar el brillo En brillo Podemos Aumentar el brillo Aumentar el contraste Y gama Wow Parece como en el cielo Usted pone Hay varios efectos Usted pone El efecto deseado Bien Ahora vamos a El zoom El zoom Usted lo pone Del tamaño Que usted quiera Ehm Usted lo pone Más grande Más pequeño En forma de película Ehm Yo lo voy a dejar Normal Lo voy a dejar normal Lo puedo poner en el centro Sí Pero yo lo voy a dejar Ahora normal Si escucha muy voz Así es porque Estoy un poco gripado Bien Acá lo dejé normal Para más el diseño Este Vamos a reproducir Bien Podemos también Devincular el sonido Del video Le damos click derecho Y aquí podemos ver Aquí abajo Que Se quito El click que seleccione Una mirada De mi salón Usted puede Ajustar el volumen Puede aumentarlo Como también puede Diminuirlo También si le da Aquí en este cuadrito Usted puede silenciarlo La opción que usted quiera Luego que usted le da La opción que usted quiera Usted le da aquí Al botón A aceptar Bien Aquí puede oírlo Si lo puso más bajito Lo va a escuchar más ojito Si más alto Más alto Bien De igual manera Podemos Quitar Click Seleccionado Aquí se desapareció La parte que cortamos Aquí también Usted puede Tener lo que es La narración Eso es lo que estoy haciendo En este momento Narrando Porque Estaba grabando La pantalla Y me grabó Mal La voz estaba Por un lado Y el video Por otro Esto es lo que estoy haciendo Ahora con Video Pad Grabando Narrando Estoy Ahora Bien Aquí podemos ver Lo que Lo que narramos Mientras Le estaba Haciendo La prueba Usted puede Quitar La voz Original Del video El sonido Original Y poner La voz Suya Como estoy Haciendo Yo Ahora Bien Le damos Le damos El click Derecho Y quitar El click Seleccionado El click Seleccionado Arriba La opción De arriba Ok También Puede regresar La parte Que usted borró Como hacemos Esto En Control Z Aquí Regreso La parte Que borró Le damos En Control Z Y recuperamos Lo que borramos Si lo hicimos Por error Lo podemos Recuperar Bien Ahora Vamos Acá Vista Previa Que usted Puede ver El video En grande En vista Previa También Está la Opción De Agregar Un subtítulo Yo voy A escribir Jesús Viene Jesús Viene Usted pone Lo que usted Desea En el video Luego que tenemos Aquí Jesús viene Le damos Acá Y aquí Elegimos El tiempo Que queremos Que se muestre En el video Por ejemplo Yo voy a Seleccionar 50 segundos Usted Pone Los segundos Minutos Horas Deseadas Luego Acá Le damos Aquí Esto es Negrita Cursiva El color Del fondo Yo lo voy a poner En este caso Amarillo Y le doy Aceptar Es el color De la letra Perdón Y luego Le damos Acá Al color Del fondo De letra Yo lo voy a poner Rojo Y aquí podemos Ver que la letra Es amarilla Y alrededor Es rojo También Podemos Aumentarlo Lo aumentamos Y también Lo disminuimos También podemos Elegir El tipo De letra Que queremos El estilo El estilo Que usted quiera Yo voy a Dejar Este Bien Luego Le damos La opción Escribir mal Jesús viene Ahora si Luego le damos La opción Cerrar Encerrar Bien Y aquí Nos aparece Jesús viene Usted Pone lo que usted quiera Lo que usted desea Si tan solo Pudiera ver Su rostro Luego Podemos También Grabar Con cámara Web Desde su computadora O con la cámara Celular En mi caso Yo grabo Con la cámara Celular Si su celular Tiene la opción Can Web Le damos aquí A mi no me va a salir Nada Porque no tengo Cámara instalada Ahora mismo Luego le damos A Guardar En guardar El equipo Aquí Tipo de equipo Usted lo pone En En el formato Que usted quiera Yo lo voy a poner MP4 Y aquí Comienza A guardarse En el formato Que lo puse Este Esto lo hacemos Aquí En Guardar Película Luego Equipo de datos Y lo ponen En el formato Que quiera Yo no voy a guardar Nada Bien Este fue Mi tutorial De Como editar En Videopad Espero Que le haya gustado Y le haya servido De mucho Solo aprendí Como en dos días Mi cuenta Es W V V V 8 29 Espero Que le haya gustado Mucho Dios le bendiga Mucho Y bye No deje de comentar Y darle a me gusta Si te gusto Tocale el borde De su manto Levanta tus manos Nos